Música De pelo anillao, de pelo anillao, garganta de fragua, de acero forjao, y el duende en las venas que Dios le había dado. Música Y estrenando libertad al compás de bulería, hasta el cielo se escapó sobre un potro desbocado de jinete camarón. Continuamos con nuestro programa Ando Usar 45 Minutos con la Cultura y ya lo hacemos con nuestra invitada de hoy, aquí en la Peña Flamenca, la Horaora de Arjonilla, y nada, le damos ya la bienvenida a Aurora Pérez, la zoronga. Aurora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, estamos bien. Un placer estar contigo en un lugar como este, ¿no? Hombre, la verdad que sí. Tan simbólico para ti. ¿Has podido cantar aquí ya? Canté en el teatro, en el castillo, de telonera de Pareja Obregón, que me avisó el presidente de la Peña Flamenca de aquí de Arjonilla, Francisco Puente, y eso es lo que yo tuve, colaboración. La relación que has tenido con ellos. Muy bien. Pues tenemos que decir que Aurora Pérez, y hemos dicho bien, la zoronga. ¿Por qué la zoronga? A ver, explícanos un poquito de dónde viene. Bueno, el nombre artístico proviene por mi padre, le dicen el zorongo, mi abuelo. O sea, ya viene de dos, como mínimo. El padre de mi padre y la madre de mi abuelo, y ya para atrás, para atrás, para atrás. O sea, que tenemos varias generaciones en las que viene el apodo. Sí, y él también habéis cantado, aficionado al canto. Y a ti me imagino que lo has puesto con gusto y con cariño. Siempre, por supuesto. Y te encanta, de hecho, recordar que hay un tema de la obra de Lorca, el zorongo, que de hecho, estuviste con nosotros este verano, celebrando el acto que dedicamos a Lorca, el 18 de agosto. Y uno de los temas que cantaste fue este, el zorongo. El zorongo jitado. Muy bonito. Y además se lo dedicaste a tu padre, con lo cual fue todavía más bonito. Muy bien, pues tenemos que Aurora, es una joven, arjorillera, tú eres de aquí, de Arjorilla, que ha hecho de jovencita y pequeñita, estudiado. Bueno, pues estuve en el instituto, por causa, bueno, me tuve que salir, tuve que dejar los estudios, mi casa con mi madre, y nada, yo de pequeña, pues, al escuchar siempre mi padre, me ponía Antonio Molina, eso antes del instituto, obviamente, me ponía Antonio Molina. Tú ya de muy pequeñita estabas yendo en casa flamenca. Mira, yo, a mí me he regalado mi abuelo un piano con un micrófono, de estos... De juguete. De juguete, y yo me acuerdo que la primera canción que yo canté fue Precaución, amigo conductor, de Perlita de Huelva. Y desde siempre, pues, mi padre... Que acabaría de aprender a hablar, haría poco. Sí, sí, eso dije. Y mi padre ha sido herrero, ya está jubilado, entonces, pues, con el yunque, pues íbamos... Un poco similar al padre de Camarón. Al padre de Camarón, efectivamente, exactamente, y ya íbamos con... Aunque se anticipara un poco, porque esto venía más a lo largo de la entrevista, y ya lo hemos mencionado, Camarón, que es uno de tus referentes. Para mí es el primero, el único, sí. Muy bien, de hecho, creo que va contigo, ¿no? Bueno, aquí está. Va contigo, allí donde vaya. Muy bien, quiere decirse que desde muy... Nada, prácticamente, como hemos dicho, a poco de aprender a hablar, ya empiezas a cantar jugando, pues realmente era para ti como un juego, ¿no? Bueno, pero como se ha vivido en tu familia y tu padre, pues ya desde esos pocos años, tú ya empiezas a escuchar los lenguos y ya te gustas. Sí, yo... ¿Qué sientes tú en esos primeros...? Hombre, a mí me ponía mi padre cuando llegaba a trabajar, yo me acuerdo, sobre todo los domingos, poníamos la candela y ponía Farina, ponía Antonio Molina, Manolo Caracó, Juanito Valderrama, de aquí de nuestra tierra, o sea, cante que a él le gustaba y que a mí me empezó a llamar la atención, Ana Reverte... ¿Cantaba también tu padre o no? Sí, mi padre ha cantado, o sea, ha seleccionado el cante, flamenco, y a la copla, y de ahí pues me viene la afición... Es decir, que esto viene ya de familia y casi que, podríamos decir, positivamente era inevitable. Sí. De hecho, tenemos aquí, como tú bien has dicho, Antonio Molina, Rafael Farina, Manolo Caracol, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, todo lo que tú escuchabas en esos primeros años, ¿no? Bueno, y a ver, ¿qué te llamó la atención? Porque ya desde muy pequeñita también, así me lo has explicado, te atrae, te atrae el camarón, su cante, su vida, él como persona, un poco todo. Mi hermana, mi hermana se ha bailado ahora, bueno, le ha gustado el flamenco a todos los de nuestra casa, y yo me acuerdo que ella ponía los chichos, ponía, y puso una vez, yo me acuerdo que ponía camarón. De cuando, o sea, yo ya cuando nací, ella no estaba en el mundo, pero yo me acuerdo que ella ponía camarón. Y no sé, luego también, al juntarme con amigas mías, pero desde pequeña sí, me empezó a llamar la atención su, ese tono que tenía él tan, no sé, iba de tono, esa voz tan desgarradora que tenía. Y muy personal, además. Muy personal, es revolucionador, el flamenco en sí, fue revolucionador, se atrevió a hacer cosas que nadie había hecho. Sí, incluso haciendo alguna fusión de tonalidades. Como en el disco de... No me acuerdo ahora. No te preocupes. Sí, en el disco de la leyenda del tiempo, ahí fue... Pero camarón para mí, sobre todo aparte de como cantador, lo que yo he visto es como persona, una persona muy humilde, muy... lo daba todo, siempre pensando en los demás y le importaba, no le importaba que fuesen payos, gitanos, que estaba siempre... Es lo que quería era cantar y estar en él. Y estaba para su público, él vivía para su público. Muy bien, una pena que muriera tan joven, porque se fue con 41 años, en el 92, precisamente este año, se ha cumplido 25 años de su fallecimiento. Ha hecho una observación que, fácilmente deducible, tú naces después del 92. Sí, en el 95. Aurora tiene ahora mismo 22 años, una insultante juventud. Y por lo tanto, cuando tú naces ya no estaba aquí. Tú no la has podido ver en persona nunca. No, por desgracia no. Habrá visto, me imagino, por alguna de sus películas y muchas de sus actuaciones. Todas. Hay vídeos por todas partes. La discografía entera la tengo y sí. En cualquier caso, a ti también, teniendo como referente en el mundo del flamenco a Camarón, también canta y te gusta la copla. La copla, sí. Yo soy flamenca, pero la copla es donde más me puedo identificar, donde más puedo expresar lo que llevo. Por ejemplo, una copla tú la estás cantando y estás interpretando. Entonces, yo con la copla, pues, es donde más me identifico. Y te consideras que mejor te expresa. Efectivamente. Y puedes ser tú, imprimirle tu carácter. Sí. Ahí también, como te pasa con Camarón, hay una referente para ti muy importante y muy grande, que es la Rocío Jurado. La Rocío Jurado. De hecho, canta algunos temas suyos, ¿no? Sí, la verdad es que cuando voy a actuar en algún sitio, tengo algún concierto, alguna actuación, lo que sea, o con la compañía de Balestremis, de Lolo, Segados, que, pues, siempre me piden temas de ellas, porque la gente me compara. No sé, no me atrevo ni a decirlo porque... Sí, porque puede sonar como pedante, ¿no? Pero bueno, la realidad es que si tú estás cantando... Con Rocío Jurado... Si tú estás cantando y cerramos los ojos y creemos, creemos estar escuchando a Rocío, pues eso es muy hermoso, ¿no? Hombre, por supuesto, a nadie le va a llegar a ella a la suerte del zapato igual que a Camarón, pero para mí Rocío Jurado, que sí tuve la suerte de poder verla por televisión, que yo ya estaba pequeña, pero cuando ella murió, pero bueno, para mí siempre ha sido lo que yo vi en ella también, tener ese... Tremenda personalidad. Esa personalidad, ese desgarro que tenía en el escenario, ¿no? Que se comía y se comía todo, o sea, se transformaba en las tablas. Pones vídeos suyos, no digo para copiar, sino para aprender. Sí. Cuando empecé con la copla, sí. ¿Hay algún tema suyo especial? Ese que cuando tú cantas se mueve algo por dentro. Aparte de se nos rompió el amor, esta déjala correr. O sea, para ti son, digamos, temas muy especiales, ¿no? Déjala correr, especial, y que no daría yo. Y te sale muy bonita, pero yo te he escuchado. Bueno, hombre, gracias. Muy bonita. Bueno, de hecho, cuando tú, no sé en qué edad, de nuevo tú, si acaso, tu padre no quería que te dedicara... Mi padre no le hacía gracia porque también decía, o sea, es que no te veo yo... Claro, o sea, es tan joven, ¿no? Yo tendría... Yo siempre he querido... Bueno, yo de pequeña quería ser historia también. ¿De qué edad estamos hablando cuando tu padre te hace esas observaciones? Pues cuando yo tenía 15 años, 16, es lógico, es normal. Era muy jovencita. Era muy joven, no sabía nada, sigo sin saber. Pero bueno, que Camarón tiene por ahí que con 12 años ya le dieron un premio. Pero ya sabes tú que mujeres y hombres más diferentes. Y mi padre, pues... Ahora hablaremos de eso también. Mi padre, entonces, pues tenía ese mundo, este... Hay que andar con el cuidado. Me imagino que el reparo lógico, incluso de conocer, porque a él le ha gustado y ha cantado en plan de aficionado, de conocer el mundo del artisteo, el mundo en el que, en fin, no todo es respeto, debería de serlo, pero desgraciadamente no todo lo es. Y me imagino que sería el reparo que tenía como padre de que te introdujera en ese mundo. Además, también me imagino que sería exigente contigo en el sentido de decir, tienes que crecer, tienes que madurar. Yo estoy suponiendo, me imagino que iría por aquí, ¿no? Sí, claro. Y afianzarte en tu arte. Y luego también, pues me imagino que pensaría que no sea un capricho. Efectivamente. En esas edades podemos tener caprichos y luego no tener constancia. En tu caso, no. No. Porque tienes claro que es lo que quieres. Esto no lo hemos dicho, pero dilo tú. Yo quiero ser cantante. Bueno, cantante ya lo eres. Estamos en proceso. Tú quieres crecer. Sí, yo quiero dedicarme a esto. Y hacer tu carrera. Y morir siendo cantante. Olé, qué bien suena eso. Efectivamente. Pero dentro de 100. O más. O más. O más. De hecho, has intentado, o te has presentado en algunos concursos, en algunos castings. Cuando mi padre dijo, sí, te veo preparado, me dijo, hija, sí, porque digo, bueno, pues me presenté a Se llama Copla y no tenía, yo, se puede decir que tenía la voz, pero había que pulir, había que educar esa voz. Educarla a la voz, exactamente, efectivamente. Entonces, pues, me dijeron que era un diamante en bruto sin pulir. Había que pulirlo. Entonces yo, a raíz de ahí, me apunté a una academia de canto de anduja con Marco. Con Marco. A dar clases y a pulir, empezar a pulir ese diamante en bruto. ¿Y el resultado de esas clases? Pues, resulta de esas clases increíbles, porque vaya, Marco, aparte de ser una excelente persona, es como maestro único, como voz ya, impresionante. Y luego, pues, el año pasado me, el año pasado, sí, me presenté. ¿Qué año llevas dando clases o cursos? Dos. Dos. Y tú ya desde ese, tú misma te retrotraes dos años para atrás y notas las diferencias y notas cómo ha ido creciendo. Yo me veo mi primera vez actuando en público y me veo ahora y, hombre, se nota. Bueno, aparte de la voz también, el saber estar, el escenificar en un escenario, que, bueno, es que es muy complejo, es que son muchas cosas. Yo no tenía ni idea. Yo siempre he cantado en una silla y la primera vez que me puse a cantar copla, pues, no me movía. Entonces, y ya. Y clavada con una estatua. Sí, 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 quieta. Quieta. Y en el tema escenográfico, ¿quién te ha ayudado? En el baile y en la puesta en escena. Exacto, para poder moverte. Sí, el que era mi bailado y el que yo sigo diciendo que va a ser mi bailado siempre, Antonio. Antonio el Gitano, que se le conoce por Antonio el Gitano, que ha sido también. Que es de aquí, ¿no? Hombre, por supuesto. Ha sido componente también y es componente de la obra, o sea, de la compañía Vales 3.000. Porque él me decía, tú tienes que ser una señora. Porque tú eres una señora y tienes que... Y entonces ya me movía las manos, me decía. Aparte de tenerlo conmigo en el escenario bailándome, eso hacía mucho. También una compañera nuestra que falleció este año, Conchi, también me enseñó muchísimo en escena, era una excelente artista. Yo también bailaba con ti. Ella ha hecho, ella hacía teatro, cantaba y sabía... Te ha ayudado a la parte escénica, a la parte interpretativa, porque al final, sea cantando o sea haciendo una obra de teatro o lo que hagamos, en un escenario estamos interpretando. Efectivamente. Por lo tanto, también esto hay que aprenderlo. Te tienes que meter en el papel... Aquí nadie nace sabido. Nadie, nadie. Y quien crea que ya lo sabe, empieza a perderse. Yo tengo aquí las notas que tu debut en un escenario se produce en marmolejo, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito con quién fue y cómo fue. Mi hermana vive allí, está casada allí con Guillermo, mi cuñado, y resulta que ese año, como todos los años en el verano, se hace una cena para las personas de la tercera edad. Viene gente a bailar. Entonces mi hermana dijo a Aurori, tu primera oportunidad. Ven para aquí que vamos a cantar. Entonces me pusieron guitarrista, El Pajarillo, que es de marmolejo, vive ahora en Madrid. Está profesionalmente guitarrista allí y mi hermana hizo su... ¿Tú fue en el teatro o en marmolejo? No, en el cine, en el cine de verano, al aire libre. Ah, muy bien. Fue también retransmitido por Canal 45 y por Televisión Marmolejo. Y nada, mi hermana se baila ahora, mi hermana hizo su granito de arena. Estamos hablando de qué año. Hace ya, ¿no? Dieciocho años tenía yo. Pues sumamos y restamos hace cuatro. Sí, diecinueve. Y, diecinueve, diecinueve. Y total, me dijeron de cantar tres fandangos. Hubo alguna incidencia, ¿no? Una poquilla. Me dijeron de cantar... Bueno, pues es una anécdota que se nos queda en nuestra... Claro. Es así, ¿no? Se queda en nuestra historia y ya está. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Queremos contarlo, no? Pues mire, a los primeros de... A mí, en un fandango, en el primero, era un fandango de Pago Candela. Muy encantado y muy admirado por mí. Y en el primero a mí se me iba la letra. Y me decía, aquí, tranquila, que luego lo clava. Bueno, para nada más, es que subí al escenario y me tropiezo. Eso empezó ya... ¿Tropiezo en el escenario? No me caí, pero... Se me fue el pie... Se removieron las letras. Se me fue el pie un poquillo. Luego el sonido no iba muy bien, que digamos. Yo muy nerviosa, claramente. Es tu primera aparición pública, ¿no? Mi primera, exactamente, en un escenario. Bueno, pues la guitarra iba por su lado y yo a por el mío. En el primer fandango me equivoqué, me lo inventé. El segundo fandango dentro que cabe bien. Y el tercero ya le dije al guitarrista, para. Me levanté, lo compuse para mi hermano, que en paz descanse. Porque era su cumpleaños. Y lo canté para él. Y lo canté en silencio y... A capela. A capela, efectivamente. Y te quedó perfecto. Hombre, perfecto no creo, pero... Bueno, me quedó... Quedó. Aceptable. Quedó. Y bueno, ya cerramos ya nuestras primeras puestas en escena. Bueno, al final tienes tu anécdota, tienes tu historia, tienes tus recuerdos. Muy bien, luego pues tienes también una incursión, yo leyendo tus notas, en el mundo de la Semana Santa, en el mundo saetero, ¿no? De hecho, creo que con la cofradía de San Juan Evangelista tienes la primera oportunidad de cantar una seita. Cuéntanos un poquito esta relación tuya con la Semana Santa. Aparte de eso, yo soy costalera, soy cofrade al máximo. ¿De San Juan Evangelista o de otras? Bastante, bastante cofradía, sí. Y entonces pues un hermano de San Juan Evangelista y vecino mío de aquí de Arjonilla, Juan Carlos Montilla, que es pintor también, como mi hermano y tal, pues me comentó que como nunca le había encantado a San Juan Evangelista, el Cristo de la Misericordia, al ser un viacruci, pues que le gustaría que le cantase una saeta. De hecho, mi padre siempre decía, le voy a cantar a San Juan, le voy a cantar a San Juan. Y yo dije, pues mira, mi primer reto, vas a componer una saeta. Y le compuse la saeta. ¿Y se la cantaste? Se la canté. ¿Y tu padre no? No, mi padre no. Se quedó sin cantar. El pobre se quedó sin cantar, pero bueno, supongo que se emocionaría muchísimo escuchándote. Sí, la verdad es que, hombre, no me puedo quejar de... De su apoyo y su seguimiento. Del apoyo de mi padre y de mi madre, nunca. De hecho, lo tenía ya embobado en Andújar en agosto. Muy bien. Bueno, después de esta experiencia como saetera y además con composiciones propias, es lo que me has dicho, ¿no? Sí, sí, yo compongo saetas colombianas. Ya me imagino que no pasa la Semana Santa que no esté la zoronga allí. No, no, no pasa nada. Empieza a moverte ya por pueblos, ¿no? Sí. Andújar, Cazalilla, Arjona. A ver, cuéntanos un poquito ese movimiento puebleando. Pues la gente, verme por Facebook, me empiezan a salir cosas por Andújar, me empieza una cosa que hubo en lo de mi academia de cante, salí en el periódico Jaén. Empiezan a ocuparse los medios también un poco de ti, ¿no? Efectivamente, por la mayoría de los aplausos, yo tuve la mayoría de los aplausos al cantar Adiós España de Antonio Molina y salimos todos en el periódico Jaén y nada, y la verdad es que, hombre, me fueron llamando, me fui moviendo yo también, porque si no estamos a vernos efectivamente. No, no, además, una de las cosas que siempre pregunto, y aprovecho para decirlo a ti también, es que me imagino, no, lo sé, porque te veo, en las redes hoy día hay que estar, en las redes sociales, hay que estar en todos los medios posibles para darse a conocer y para que, bueno, se sepa que la zoronga está ahí y qué hace para poder llamarla y traerla a que actúe. Me imagino que te moverás por Peña Flamenca, donde te llamen. Donde me llamen, ahora mismo, hace una cosa de un mes me llamó, bueno, me habló por Facebook el hijo de, el yerno, que me he equivocado, perdón, el yerno del director de la orquesta Jardín Sur, de Andúja, me dijo que le gustaría, que si no tenía representantes, yo no tenía por entonces, que le gustaría llevarme y contar conmigo y a partir de septiembre me dijo que ya iba a ir buscando cosas y también me salió guitarrista, Antonio Garrote, me acompañó en Andúja, ya cuento con él, o sea, vamos formando ya. Tú ya dispones de un repertorio completo para poder afrontar una actuación completa. Ya tengo mi cuadro, estoy también con la compañía de Vález Tremil, que no puedo tener quejas ninguna. Aprovechando la mención a Vález Tremil, decir que precisamente donde yo te veo por primera vez, este pasado mes de agosto, aquí con Vález Tremil, la obra que estáis haciendo, y digo que estáis haciendo porque este sábado la hacéis en Marmolejo, que en nuestro programa va como nota cultural. Es donde yo te veo por primera vez, precisamente te he acompañado bailando Álvaro, que es también un... El que ahora a mí bailaba es un fenómeno. Es una preciosidad. Y me gustó, me gustó mucho, me gustó la obra, me gustó, me gustaste tú, y desde entonces pues tenía ganas de que te vi ese día, digo, Azoronga vendrá a nuestro programa, porque tiene categoría para eso y mucho más. Tu relación con la compañía, ya lo has explicado tú, buena, te viene fenomenal. Son unos fenómenos, son unas personas excelentes, por las que se puede contar para todos. Tenemos que decir que al frente está Lolo Segado. Un fenómeno amigo de mi familia, de mis padres, de mi hermano. Y que ya cuenta contigo, pues, para siempre que haya... Él sabe que conmigo para todos. La parte musical, sobre todo si se adapta a ti, claro, si quiere hacer algo de rock and roll, por lo mejor a los tuyos. A ella no. Pero todo lo que sea Copla y Flamenco, tú estarás ahí con ellos. Siempre, sí. Muy bien. Bueno, pues, también nos ha hecho referencia a la colaboración contigo de Antonio, el gitano, el bailarín, por lo tanto, tengo que decir que yo veo que eres una mujer agradecida, en cuanto que estás reconociendo a todas las personas que en tu caminar, corto, porque eres muy joven, pero que en tu caminar han ido apareciendo y han ido colaborando y ayudándote. Eso me parece muy bien y te felicito por eso. Hay también una, concretamente esta del sábado, son actuaciones y creo que alguna más que tú has hecho, que son benéficas, en esta ocasión, destinada a Pídeme la Luna, ¿no? Es un colectivo que ayuda a niños con cáncer, creo, ¿no? Cáncer y leucemia. Muy bien, pues, también en ese sentido hay que felicitar, porque yo creo que todo artista, sea que está iniciando su carrera, o sea ya consolidado, que parte de su tiempo dedique a las personas necesitadas, pues, yo creo que eso es uno de los valores añadidos como persona, además de artista. Por lo tanto, enhorabuena. Bueno, hay también otro personaje, que es Manuel Cribaño. Cuéntanos qué pasa con Manuel Cribaño. Manuel Cribaño nos conocemos desde pequeñitos, al ser su madre de Arjonilla y su padre de Peñaflor, entonces la madre de Manuel ha sido amiga de mi madre siempre, y bueno, pues, yo una vez estaba en mi casa, llegó él y le estaba cantando un fondant con mi padre, entonces yo me escondí, me escondí porque me llamó la atención. ¿Quién cantaba tú a él? Eh, eh. Ah, vale. Estaba cantándole un fondant con mi padre y yo me escondí, porque me llamó mucho la atención y me dio vergüenza a la vez, entonces yo me escondí. Y luego, al ser ya más mayor, empezamos así a hablar, tuvimos... Ya no te escondías. Ya no me escondías. Tuvimos... Una relación personal. Sí. Luego la cosa no fue bien, pero para mí es un amigo. Son excelentes amigos. Somos muy amigos, cuando viene a Joni ya me llama, yo lo llamo, hablamos cada dos por tres, me ayuda siempre que puede con todo el amor. ¿Habéis vuelto a coincidir en alguna estación? Sí, el año pasado, en el memorial que le hice a una amiga mía, a Elena Ruiz Higuera, que fue a beneficio de Piderme la Luna, como tú has dicho antes, yo quise contar con él y él dijo que sin problema. Y estuvo ahí. Sí, cantamos los dos juntos. Perfecto. Luego tienes también tu faceta de compositora, que no le hemos tocado, excepto que hemos dicho que composites la saeta. Sí. Pero me gustaría conocer también tu faceta de compositora, porque de hecho creo que las primeras... Lo primero que compones son unas colombianas, ¿no? No, bueno. O eso ya es después, tenía ya otras cosas. Primero compuse con nueve añillas un fandango. Ah, muy bien. Empecé, nació la primera hija de mi hermana y yo tenía diez años. Bueno, sí. ¿Te acuerdas de algún párrafo de ese primero? Eso ya está, está ya la noche de los tiempos. La verdad es que no me acuerdo muy bien por qué. Va sanado. Va sanado. Pero sí, le compuse a mi sobrina un fandango, se lo cantaba mientras dormía, y a Antonio Molina también le compuse uno. Y ya pues cuando empecé yo con esto, compuse unas colombianas. Ya un poco, vamos a decir, un poco más en serio. Sí, claro. Porque ella empieza a componer pensando que eso lo quiere cantar. Yo ya actuando. Claro. Entonces se me ocurrió, pues, componer unas colombianas a mi hermana, Rosa, que para mí, aparte de mi hermano, hombre, que están mis amigos también todos, pero mi hermana siempre ha sido una pieza fundamental en mi vida y le compuse. Que es lo que tú titulas Yo tengo un ángel. No, esa es la de mi amiga. Esa no es. Esa es la de tu amiga. Sí, la de mi hermana es Amitata. Amitata, que es como tú la habrás llamado. Mi tata. Es de pequeñita. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosa. Un saludito para Rosa, ¿no? Un besito. Para tu tata. A mi hermana. Y a mi amiga, para el memorial que hicimos, si le compuse unas colombianas, llamadas Yo tengo un ángel, casi se llamaba el memorial. Y bueno, hace... Porque de alguna manera tú crees que ella está ahí. Siempre. Y le pedirás y hablarás con ella. Siempre. De hecho, tengo aquí su inicial a grabar. Y lo que ella me decía. Uri. Y... Tenemos que decir que tú en las redes sociales eres Uri. Uri. Y eso que viene de ella. De ella. Uri, que sería una especie de la reducción del nombre, ¿no? De Auroni. Sí, porque ella la hacía gracias a Uri. Me imagino, ¿no? Me imagino, ¿no? Efectivamente. Y nada. Bueno, pues es un bonito recuerdo que de alguna forma también te ha dejado ahí. Ya para toda la vida, ¿no? Sí. Muy bien. También te han llamado para... Hemos tocado antes el tema de los castings, pero luego te han vuelto a llamar otra vez, ¿no? Para... Sí, pues... Más recientemente. Fui el año pasado a lo que... A la edad sevillana. Yo soy del sur. Pasé el primer casting aquí. Me grabaron y pasé el primer casting. Yo no quería porque yo soy flamenca, pero me gustan sevillanas, pero... No me quería yo dedicar... No te sientes tan fuerte. Me gusta cantar sevillanas. Si te voy a cantar en las cantos porque me gusta. Pero no me gustaría dedicarme a lo que es un palo... Estéxico. O sea, un solo palo, ¿no? Entonces yo, pero claro, al pasar el primer casting, pues tuve que ir. Fui a Mairena del Aljarafe, Sevilla. Y allí me dijeron, dice, tú eres flamenca. Pero es que eres copreda. Dice, entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues mira... O tienes dos. Perdés una, tienes dos. Digo, yo he venido aquí porque ya que he pasado el primer casting, pues tendré que hacer... Y entonces, pues me dijeron, dice, yo creo que si vas con la copla, tú sigues por la copla. Dice, tú llegas... Tendrás más camino. De hecho, hay otros concursos. Efectivamente, se lo agradecí porque... Digo, pues mira, me acaba de salvar la vida porque... Bueno, siempre un buen consejo. Fue una buena experiencia. De un buen profesional siempre viene bien. Hombre, por supuesto. En este caso, tú, contenta, ¿no? Porque... Mucho. Entiendes que en ese momento te están orientando bien. Muchísimo. Muy contenta. Hay también una llamada de un productor de Valencia que quiere este buen señor. Sí, pues grabarme un videoclip. Porque me había visto por redes sociales y me dijo que no se podía desperdiciar. Y entonces quiere que grabe un videoclip. Luego me llamó otro de Andúja. Pero claro... Yo prefiero... El valenciano. Subir el escalofón, ¿no? Como quien dice. Tú eres dueña de tu vida y de tu carrera. Cuando pase ahora unos meses, que mi madre está un pelín deligada a la mujer, pues ya a partir de ahí grabaré el videoclip. Porque tendrías que ir a Valencia o... Sí, sí, sí. Como yo tengo... Estudio, ¿no? De esta... Sí, yo tengo familia allí. Pararía y hemos allí. Y grabaría las colombianas de mi hermano. Y me dijo el hombre que después del videoclip que le gustaría un disco. O sea, sacar mi primer disco. Sí, pero tenemos que decir que tú de momento no has grabado nada, ¿no? Yo tengo unas maquetillas que me grabó un buen amigo mío de Marmolejo, DJ Woffers, que es DJ, David. Y resulta que me quería grabar un disco, pero me empezaron a salir actuaciones, actuaciones. Y entonces, pues yo no tenía tiempo para todo. Tú tenías que elegir. Las actuaciones eran cosas inmediatas, eran directas y eso no se podía decir que no. Efectivamente. Y siempre podemos retener un poco la grabación y buscar el momento más oportuno. Y estar más preparada, ¿no? Entonces... Sí, sí, termina, termina. Sí, sí, nada, que cuando eso, cuando ya se produzca el videoclip y todo eso, pues ya sacaremos el disco que se llamará Yo tengo un ángel. Te iba a decir precisamente, porque me gusta mucho ese título, no lo sabía, o sea, que es como si tuviera leído la mente, ¿no? Que me parece muy bonito para que fuera título de... Fíjate, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Serías capaz de hacer una entradilla de Yo tengo un ángel? Nada. Pelín, poquitín. Son unas colombianas. A ver. Tra-la-la-liro-la-lero. Tra-la-la-liro-la-lero. Le-la-la-la. Con ojos verdes de albahaca. Con ojos verdes de albahaca y sonrisa angelical Repartía Repartía todo tu bienes y más y a todo feliz no hacía Y a todo feliz no hacía con una simple mirada Uff, qué bonito, qué bonito. Elena, ¿no? Se llamaba. Sí. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Nada. Se quedará ahí para siempre. Muy bien, pues me dices que de momento sigues estudiando música, ensayando, prácticamente a diario casi, ¿no? Sí, 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 eso nos falta. Y mejorando y ampliando tu catálogo. También sacándome el graduado, ya que en su momento no pude para estudiar música. Eso ya por la noche, supongo. Por la tarde. Por la tarde. Eso aquí, ¿no? Aquí puedes hacerlo aquí, ¿no? Sí. Muy bien. Estupendo. Decir que dos de tus referentes, ya lo has comentado, son Rocío Jurado. Dos muy grandes, tampoco te has conformado con... No, dos muy grandes, Rocío Jurado y Cámaro. Y Cámaro. Otras actividades, Aurora, aparte de todo el mundo musical y artístico, quiero decir, pues te gusta leer, escribir. Escribir, sí, componer siempre. Y has comentado que compones. Por eso es que lees también. He leído bastante. Me gusta esa observación porque hay gente que dice que escribe, pero no lee. Hombre, que escribe y no lee. No termino de comprender eso yo nunca, pero... A mí no me ha gustado mucho lo que ha sido la escuela, pero siempre me ha llamado la atención a mi hermano Alonso, a tener un grupo de teatro, pues siempre tenía cosas de Lorca. Entonces me ha gustado leer siempre poesía y entonces... Que es prácticamente imposible escribir si no se lee. No se puede, efectivamente. Muy claro. Pues los caballos, montar caballo es... El mundo del caballo también, ¿no? Una de mis pasiones. Hace un par de programas estuvimos en la Escuela de Equitación de los Llanos, de Andújas. No sé si tuviste ocasión de ver el programa con Álvaro Moya y fue un programa, la verdad, muy bonito. Porque, no sé, estar allí entre los animales fue un programa muy bonito. Cine, teatro, como espectadora, ¿queda tiempo? Teatro, sí, me gusta mucho el teatro, el cine mucho también, me gusta mucho la televisión. Luego estaban también los toros, muy aficionadas a los toros, como ya he dicho antes, de pequeña que era sextorera. Eso ya no estaba... Eso no lo has dicho. No. Cuéntanos. Bueno, mi padre es que de pequeño que era sextorero, se capaban, no iban a la escuela y el hombre se iba a torear una vaquería que había aquí antiguamente. Y, pues, de siempre ver en mi casa cosas de toros, cosas de toros, pues a mí me llamaba la atención. Entonces, yo quería ser torera. Lo que pasa es que, claro, eso no me lo tomé tan en serio porque fue... ¿Llegaste a correr alguna vaquilla o algo? Sí. ¿O corrías tú delante? Aquí en mi pueblo sortaban hace bastantes años vaquillas. Yo me acuerdo que fue en el año 2007. Me llevaron mi hermano, me dijeron, Aurolia, a ver lo que vas a hacer. ¿Por qué te haces allí? Y me tiré. Me tiré. Veo que estás san y salvo, que la cosa fue bien. Fue bien, fue bien. Después una buena regañera de los hermanos, pero... ¿Cuántos sois, cuántos hermanos? Pues somos mi hermana Rosa, que es la mayor. ¿Esta es la que bailas? Esa es la bailadora. Después Manolo, el que falleció. Mi hermano Alonso, que es licenciado en Bellas Artes. Y luego mi hermano, mi hermano Francisco José, chico, que es cocinero. Muy bien. También se puede cantar cocinando. Aquí cantamos todos. Eso digo. Y luego ya pues yo, la pequeña. Muy bien, estupendo. Una familia numerosa, por lo tanto ha habido alegría en la casa y ha habido gente corriendo por allí, para aquí y para allá. Sí. Estupendo. ¿Algún instrumento musical? El instrumento musical que me llama la atención es la guitarra, pero no se toca. Simplemente me sale un acorde que cuando yo voy a ensayar o lo que sea, siempre meto yo para los tonos y tal. Y sí me llaman mucho la atención a la guitarra. En cualquier caso, ¿tu cuadro es un guitarrista? Sí. No sé si percusión. Sí, tenemos por ahí, me está buscando mi hermana. Para completar, ¿cómo te gustaría tu cuadro? Hombre, mi cuadro, mi bailao, mi guitarrista y mi percusión. Y ahí Aurora cantando de lo lindo. Muy bien. Ha salido antes, y me gusta preguntar, y sobre todo cuando sois jóvenes, y tú que estás iniciándote en este mundo del arte, ¿cómo ves el tema de la desigualdad? Es decir, al ser mujer es igual, no es igual, es más difícil, te tratan bien, te respetan. Hombre, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Bueno, yo, en mi familia nunca ha sido nadie desigual. Más que nadie. Hemos sido todos iguales. Siempre ha estado el miedo de una niña... Bueno, de todas maneras hay que decir que tú tienes tu personalidad, ¿eh? Sí, por supuesto. Cuidado el que no esté donde tiene que estar, en su sitio, vamos. Pero sí, a ver, yo no entiendo eso de la desigualdad, porque yo creo que todos somos iguales, lo que puede hacer un hombre lo puede llegar a hacer una mujer, y lo que hace una mujer lo puede llegar a hacer un hombre. Perfecto, me gusta el mensaje, y además también pedirte, porque aunque quieras que no, tú cantas, te subes a un tablao y eres un personaje público. Con tu ejemplo y con tu mensaje, pues puedes educar, que yo creo que lo que hay de fondo en este problema es un problema de educación y de ejemplo. Por lo tanto, me gusta pedir, yo me considero también que desde la base de este programa, pues empezamos a ser todos, de alguna manera, personajes públicos y que tenemos la obligación de comunicarle a los demás, como tú bien has dicho, que somos todos iguales y que aquí no hay nadie más que nadie, y mucho menos recurrir a la violencia para explicar nada, porque nada se explica con violencia. Muy bien, el uso de las redes sociales, ya me has aclarado que todo lo mejor que puedes, y alguien que ya se está ocupando también de tu carrera. Sí, ahí estamos. Estupendo. Pues vamos a terminar el programa, espero que nos entregues ahora alguno de tus cantes, el que a ti te apetezca, y como siempre digo, si tuvieras una varita mágica y fuera capaz de concederte un deseo, ¿cuál sería? No tengo la varita, ¿eh? Aparte de que se acabe ya la pobreza, que llegue la paz en el mundo ya, pues, y los males, las enfermedades, pues que poder dedicarme a lo que en verdad quiero, que vaya mi carrera así, que siga así, y que todo el mundo sea feliz. Bueno, tienes claro que te tienes que esforzar y que hay un camino de sacrificio, porque si no, sin esfuerzo no se llega a ningún sitio. Prisa no hay, hay mucha vida por delante, hay que sacrificarse, estudiar bastante, escuchar y cantar. Oh, qué bien, pues no puedes decir nada mejor para cerrar el programa. Aurora, desearte, por supuesto, que se cumplan todos esos sueños, que tengas mucha suerte y que esa voz tan preciosa que tienes, la sigas cultivando, la sigas trabajando, para que sea todavía mejor, si puede ser. Muchas gracias. De acuerdo, gracias por venir y suerte. A ti, Juan. Que tengan inspiración para escribir unas letras que lleguen al corazón, que se secó su semilla, que se perdió el sentimiento, pero la verdad del cuento yo se la cuento desde Arjonilla. Porque la copla es mi voz, si hace bandera de España, y tengo pa' defender las reaños en mi entraña y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació, y tiene la alma andaluza, y en el puerto es marinera, y en la sierra bandolera, y escapote de paseo, grana y oro sobre el ruedo del amor. De la muerte de algún torero. Fue tatuaje en mi pecho. Yo fui la carmen de España, y recorrí las veredas, desde tu puerta a mi casa, y fueron cinco farolas, las que alumbraron mi vida, y en una cárcel de oro, para la copla fui prendida, porque la copla es mi voz, si hace bandera de España, y tengo pa' defender las reaños en mi entraña y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació, y tiene la alma andaluza, y en el puerto es marinera, y en la sierra bandolera, y escapote de paseo, grana y oro sobre el ruedo del amor. Del amor de algún torero. Continuamos con nuestro programa Anduza al 45 minutos con la cultura, y damos las gracias a Aurora Pérez, la zoronga, por este rato entrañable, que hemos podido compartir con ella, aquí en la peña flamenca, la araora de Arjonilla. Y continuamos con nuestra parte, a la que llamamos el bloque de secciones. Nuestro colectivo cultural Anduxar, continúa con su amplio programa de actividades artístico-culturales, donde no falta la historia y la ciencia. Así, en este mes de septiembre y próximo octubre, se viene realizando y se puede anunciar las siguientes actividades. El pasado viernes, día 15, con organización propia, se realizaba el decimocuarto recital músico-poético Versos al Aire, Anduxar, en Vilches, recorriendo las históricas calles vilcheñas desde la Plaza Mayor, pasando por el callejón de la iglesia, el conocido como el Asiento del Borrego a los pies del castillo, con la visión de numerosos pueblos de la provincia en una hermosa noche de finales del verano. El recorrido concluía en la remita de la Virgen del Castillo, donde se realizó una observación astronómica a cargo de nuestro colaborador Moisés Portillo. Y se realizó la última parte de recital músico-poético, entregando versos y canciones por parte de músicos, poetas y rapsodas, venidos desde 10 ciudades y pueblos de la provincia, como José Antonio Rivas de Bailén, Pepe López de Guarromán, Alejandro Vico de la Carolina, Manoli Herrera de Sabiote, Berna Jurado, Antonio Romero, Damián Jesús y Rosa García de Vilches, Juan y Campos y Yudí González de Úbeda, Roberto Peña de Linares, Antonio González, Jesús García y José Manuel Flores de Jaén, Ana Alba de Alejo de Menjíbar y Elena Rueda y Juanjo González de Andújar, contando con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Vilches y nuestro buen amigo Paco Torres de Vilches Turismo, que colaboró y nos dio información muy valiosa de Vilches, organizado y conducido por Juanjo González, presidente de Anduxar. También el pasado sábado, día 16, Anduxar participaba a través de varios miembros y colaboradores como invitados en el primer festival alfarero Los Puntas 2017, organizado por el colectivo Almanzura, que preside nuestro buen amigo y colaborador, el poeta Ángel Luis Alonso Andújar, junto con un buen grupo de músicos y poetas del Valle de la Almanzora, en colaboración con la alfarería Los Puntas de Albox, Almería, donde Almanzura ha programado y realizado el primer recital músico-poético dedicado al mundo de la alfarería. De este modo, el domingo 16 y dentro del formato de Versos Araire, que promueve Anduxar, se completaba el viaje al Vox en el norte almeriense por sus calles y plazas, con 10 participantes, donde debutaba recitando el joven Juan Luis Fernández con tan solo 8 años, terminando el intenso fin de semana con una visita y comida de convivencia en el Santuario del Saliente, donde se celebrará el primer encuentro a tres, entre tres colectivos culturales, como son Almanzura, Aliar y Anduxar. Esto está programado para el próximo fin de semana del 4 de noviembre. Y dentro del formato de Versos Araire, Anduxar tiene programados dos recitales músico-poéticos próximos este domingo 24 de septiembre, el 15º en La Carolina, con visita posterior y comida de convivencia en el Parque de la Quisgrana, con la que invica la Asociación Cultural Minero Carolinense. Y el 16º será el próximo domingo 15 de octubre en Bailén, con un recorrido por sus calles y plazas que finalizará en el estudio de arte de José Antonio Rivas en Bailén. Además, varios miembros de Anduxar participarán como invitados en el tercer encuentro internacional de poetas Ciudad de Valencia, entre el 6 al 8 de octubre, organizado por la Asociación Cultural La Platea Grupo Literario, este año dedicado a Federico García Lorca. Y extraído de nuestra página virtual poética, sublime deseo poético Anduxar, les entregamos en esta sección el poema de Laura Gutiérrez Cortés. Diminuta y efímera vida, donde la mayoría del tiempo la soberbia envejece ante nuestros ojos, creyéndonos eternos en un segundo, cuando no somos ni la minúscula partícula de una gota de agua, salada, en medio del océano. Hay gotas redondas, cristalinas y azules, otras verdosas llenas de esperanza, o la de color negro alquitrán que sólo la luna tiene, el poder de iluminar. Las hay grandes, medianas y pequeñas, todas juntas, formando un perfecto equilibrio, un mar uniforme donde en cada amanecer, todas se convierten en una. Así deberíamos de ser. Laura Gutiérrez Cortés, desde Málaga. En nuestra sección de astronomía, el pasado día 15 de septiembre, y tras 20 años de servicio a la humanidad, viajando por los confines del universo, la sonda Cassini nos dejó estrellándose contra Saturno, el planeta que ha ido analizando y fotografiando desde que llegara en 2004. Ni Becker hubiera imaginado una historia tan romántica como la de este robot de la NASA. A las 13.55 horas peninsular, este satélite estadounidense enviaba su última señal a la Tierra, mientras se precipitaba sobre el planeta de los anillos a más de 113.000 kilómetros por hora para autodestruirse. Un momento histórico que se pudo seguir a través del directo facilitado por la NASA y que mostraba el final de la misión gracias a la información que iba mandando el satélite a la Tierra, hasta su destrucción. La emisión empezaba sobre las 13 horas, momento en el que los ingenieros de la NASA explicaban todo lo que ocurría con su sonda hasta poco antes de las 14 horas, cuando se recibía la última llamada de Cassini a nuestro planeta. Titán ha captado la atención de los científicos porque además de ser una de las mayores lunas de Saturno, los datos enviados por Cassini durante estos años han revelado su potencial como ambiente prebiótico. Y para que otra misión lanzada desde la Tierra pueda estudiar con detalle su composición es extremadamente necesario que el hombre no interceda para nada en el lugar. Así que Cassini, como buen personaje mítico, se ha ido con un último servicio a la humanidad. Deja tras de sí cientos de imágenes míticas sobre el planeta de los anillos y mucho más. Ahora se espera que los científicos amplíen y faciliten toda la información posible de esta operación. Nota de astronomía que, como suele ser habitual, nos facilita nuestro colaborador Moisés Portillo. La seducción. Es una película estadounidense estrenada el pasado 18 de agosto con una hora y 33 minutos de duración del género drama. No recomendada para menores de 12 años y que ha sido dirigida por Sofía Coppola, contando en el reparto con Conley Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst y otros. Sinopsis. Un soldado de la Unión es herido de gravedad durante la guerra civil estadounidense, pero, tras ser encontrado por una joven, es acogido y protegido en la escuela femenina en la que ella estudia. Allí se recuperará mientras acaba con la tranquilidad del lugar, pues intentará seducir a las mujeres que allí residen. Aunque, tras un terrible accidente, su situación se complicará todavía más y terminará cambiando su actitud. La cineasta Sofía Coppola, de Lost in Translation, escribe y dirige este remake del Seductor, la película de 1971 protagonizada por Clint Eastwood. Las actrices Nicole Kidman, del Segreto de una obsesión, Kirsten Dunst, de Midnight Special, y Elle Fanning, de Trumbo, la lista negra de Hollywood, encabezan el reparto femenino de la cinta, mientras que Colin Farrell, de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, encarna al soldado herido. La seducción es nuestra recomendación de cine de la semana. Y por último llegamos a nuestra sección de música, la sección musical, donde hemos elegido a José Monge Cruz, conocido artísticamente como Camarón, o Camarón de la Isla. Nació en San Fernando, Cádiz, el 5 de diciembre de 1950, falleciendo en Badalona el 2 de julio de 1992, por lo que se han cumplido en este 2017, los 25 años de su muerte. Fue un cantador español gitano, considerado una de las principales figuras del flamenco. En 2000, le fue concedida a título póstumo, la llave de oro del cante. José Monge Cruz nació en la calle Carmen, en el barrio conocido popularmente como Las Callejuelas de San Fernando. Hijo de Juana Cruz y Juan Luis Monge, fue el penúltimo de ocho hermanos de la familia gitana. El apodo por el que es conocido le fue dado por un tío suyo, de nombre José, debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca, que en su opinión le hacían parecer un camarón. Por otro lado, la ciudad de San Fernando se halla ubicada en la Isla de León, por lo que es conocida como La Isla, topónimo que Camarón añadiría a la segunda parte de su apodo para formar su nombre artístico, Camarón de la Isla. De niño estudió en el colegio del liceo, sección beneficencia, hasta que dejó la escuela para ayudar a su padre, gran aficionado al cante flamenco, en la fragua donde trabajaba. La casa de los monjes era frecuentada por los grandes cantadores de la época de toda Andalucía, a su paso por San Fernando, y allí el pequeño José comenzó a escuchar artistas como Manolo Caracol o Antonio Mairena. Cuando su padre falleció a causa del asma, siendo aún muy joven, la familia pasó por apuro económico, por lo que desde los siete años de edad, Camarón comenzó a cantar en distintas tabernas y en la estación del tranvía de San Fernando. Con solo cinco años, actúa por primera vez en una compañía que montaban una escuela llamada Los Hermanitos en San Fernando. Con doce años gana el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla. Empieza a extenderse su fama y se inicia como profesional en el mundo del cante en compañía de su mejor amigo de entonces, el cantador Rancapino. Juntos frecuentan las ferias más importantes de Andalucía, mostrando su arte en las casetas feriales. A partir de entonces canta junto a Dolores Vargas y La Singla, entre otros, y hacen varias giras por Europa y América enrolado en la compañía de Juanito Valderrama. En el 58 canta de forma esporádica en la venta de Vargas de San Fernando. Lo hace por las tardes ya que debido a su corta edad no se le permite asistir de noche. Allí lo escuchan por primera vez los grandes cantaores de la tierra. Uno de sus primeros mentores es el tonadillero malagueño Miguel de los Reyes, que lo placeará por toda España. Con Málaga guardará igualmente una relación fructífera a lo largo de toda su carrera. Precisamente uno de los últimos libros escritos sobre su vida artística lleva por título Boquerón de la Isla, de las huellas dejadas por José Jón Monje Cruz en Málaga y los malagueños por el periodista Francis Mármol. En el 66 gana el primer premio en el Festival de Cantejondo de Mairena del Alcor y posteriormente se traslada a Madrid con Miguel de los Santos. Y le llega el éxito siendo fijo en el tablao de Torres Bermejas de Madrid donde permanecería durante 12 años acompañado a la guitarra por Paco Cepero. Su nombre comienza a ser cada vez más conocido y participa en la película Casa Flora protagonizada por Lola Flores. En Torres Bermejas conoce al maestro Paco de Lucía con el que grabarían nueve discos entre el 69 y el 77 dirigido por el padre del tocaor Antonio Sánchez Pecino en los que también colabora el hermano de Paco Ramón de Algeciras. Durante esos años se produce su evolución como cantador pasando de un estilo ortodoxo a otro más personal. Su primer disco El camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía título que Sánchez Pecino repetiría durante los siguientes álbums para preservar la carrera de su hijo como solista. Supuso el principio de una revolución musical y los tangos extremeños Detrás del tuyo se va incluidos en este disco fueron el primer éxito del dúo. En el 76 contrae matrimonio con Dolores Montoya La Chispa con la que tendría cuatro hijos. La boda se celebró en la localidad de la línea de la Concepción apadrinado por su hermano Manuel y la bailadora Manuela Carrasco. En el 79 y bajo el nombre de Camarón sin la referencia a su ciudad natal publica La leyenda del tiempo disco que supone una auténtica revolución en el mundo del flamenco al incluir sonoridades propias del mundo del jazz y del rock. En él hay varias adaptaciones de poemas de Federico García Lorca con música de Alameda que fueron coproductores del álbum además de Ricardo Pachón Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador. A partir de ese momento comienza su colaboración con el guitarrista Tomatito y se disvincula por un tiempo de Paco de Lucía. En mayo del 87 actúa tres días seguidos en el Cirque du Verde de París con un éxito absoluto. En 1989 grabaría Soy Gitano el disco más vendido de la historia del flamenco en el que colabora del guitarrista Vicente Amigo. En el 90 es condenado a un año de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte tras un accidente de circulación que se produjo el 17 de octubre y en el que fallecieron dos personas. Sin embargo el canteor no ingresó en prisión por carecer de antecedentes penales. De 1992 data el último disco publicado en vida de Camarón Potro de Rabia y Miel que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito. La grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico de cáncer de pulmón ocasionado por su grave adicción al tabaco que acabaría con su vida unos meses después tras viajar infructuosamente a Estados Unidos en busca de una posible cura que nunca llegó. Su último concierto fue en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid la noche del 25 de enero de 1992. El 2 de julio de ese mismo año del 92 fallecía en el hospital Germán Trias y Puyol de Badalona a la edad de 41 años por un cáncer de pulmón causando una gran conmoción social reflejada en el lema Camarón vive fue enterrado en su localidad natal de San Fernando su féretro fue envuelto en la bandera gitana. La casa natal de Camarón de la Isla situada en la calle Carmen 29 de San Fernando la humilde vivienda en el barrio de las callejuelas donde vivieron hasta 8 miembros de su familia y donde se podía ver el patio de vecinos que marcó la infancia del cantaor fue derribada casi en su totalidad y se reconstruyó completa pero ya como centro de interpretación y sin los elementos propios de las casas de vecinos de la época. Cuenta con un amplísimo listado de premios y reconocimientos como el primer premio en el Festival de Cantejondo de Mairena del Alcor premio en el Concurso de Cantejondo Antonio Mairena del 73 premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez del 75 trofeo Lucas López de la Peña Flamenca el Taranto de Almería en el 84 cuarta llave de oro del Cante Flamenco 2000 a título póstumo otros reconocimientos obtenidos por Camarón incluyen hijo predilecto de San Fernando del 92 medalla al mérito artístico del Ayuntamiento de Madrid medalla de oro de Andalucía medalla de oro al mérito a las bellas artes hijo adoptivo de la ciudad de la línea de la concepción entre otros y en 2017 se realiza el congreso leyenda Camarón 25 años su vida fue llevada al cine en 2005 por el director Jaime Chavarri en la película Camarón protagonizada por el actor Oscar Jaenada y la actriz Verónica Sánchez la primera vez que Camarón participa en el cine lo hace de extra en la película de Rovira Beleta el amor brujo en el año 67 Camarón tendría tan solo 15 años y participaría como extra optó al Oscar a la mejor película de habla no inglesa parte del rodaje se hizo en Cádiz y en San Fernando en el 73 Camarón participa en la película de Ramón Fernández Casa Flora tiene un pequeño papel y en el 92 grabó Las Sevillanas Pa' Qué Me Llamas en la película dirigida por Carlos Aura Sevillanas la guinda la puso con el baile su madrina de boda Manuela Carrasco Isaac y la Cuesta graba en 2005 la película La Leyenda del Tiempo no se puede decir que se trate de una cinta sobre Camarón pero obviamente está ideada pensando en su figura y no solo porque comparta título con el mítico disco del 79 sino porque el halo de su imagen está presente en toda la obra 2009 se rodó el documental Tiempo de Leyenda de José Sánchez Montes para conmemorar el 30 aniversario del disco La Leyenda del Tiempo en él se recogen momentos de los ensayos previos a la grabación del disco testimonios de los participantes en el proyecto los músicos que participaron en la grabación etc. La imagen de Camarón aparece con frecuencia se le ve trabajando con el resto de los músicos en el proceso creativo de lo que después sería su trabajo más conocido el 24 de octubre de 2014 se estrenó un documental sobre la vida de Paco de Lucía titulado Paco de Lucía La Búsqueda en el documental aparece una entrevista que se le realizó a Camarón y este es el guiño a nuestra invitada de hoy a Aurora y Pérez la zoronga amante y fiel seguidora de Camarón de la Isla y se me está apagando esto tenés que cortarlo después de Camarón de la Isla tenés que cortar esto porque se va a apagar así así y antes de despedir el programa de esta semana recordamos que quedamos abiertos a sugerencias y propuestas de notas culturales para incluir en nuestro programa artístico cultural con el que hemos llegado al programa número 47 y os citamos todas las semanas cada jueves a partir de las 22 horas a través de Canal 45 Televisión en nuestro programa Anduxar 45 minutos con la cultura y como cierre del programa de hoy queremos compartir un vídeo a sugerencia de nuestra invitada de Camarón de la Isla dicen de mí la dejamos con Camarón y ya por hoy nada más Juanjo González se despide de todos vosotros deseando que no dejéis de ser felices de Camarón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!